Domingo 22, a partir de las 15 horas va a comenzar esta caravana con unos personajes muy lindos, personajes animados, muy conocidos por los niños que nos van a estar acompañando en toda la caravana que va a recorrer todo el pueblo. Vamos a hacer, bueno, diferentes paradas. Vamos a comenzar desde Plaza España, partimos desde la Secretaría de Cultura, pero la primera parada es Plaza España. Luego vamos a pasar por el CPM2, en la Casa Paraguay. Desde así nos vamos a la esquina de México y Malvinas, Argentina. Luego vamos a estar pasando por el ex-CPM1, así en la Casa Cuba y Dinamarca. Desde así vamos al Club Atlético Tazeres, en 25 de mayo, en Roqueza Espeña. Luego pasamos por la Plaza Eva Perón, en Casa Vecinera Isipacha. Luego vamos a la esquina de Maipú y a Villaneda. Desde así a Lex Boreal, 9 de julio y Alem. Luego, por Bombero, la esquina de Bomberos Voluntarios. Desde así a la Plaza de los Camioneros. Luego, a la Plaza que está en la esquina del Boulevard Valari. Desde así a la esquina del Boulevard Olivero, perdón, en la calle Santa Cruz, donde finaliza el Boulevard. Desde así a la rotonda del acceso a Frondici, para hacer la desconcentración en Plaza Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!